Hola amigos, estamos en la Plaza Bolívar del Congreso de la República, donde todos nos podemos acercar a entregar nuestra ayuda a nuestros hermanos más necesitados que vienen sufriendo los estragos de la crisis climática que vive nuestro país debido a las lluvias. Aquí en la Plaza Bolívar se ha instalado una carpa, se ha instalado el Congreso de la República junto con la Municipalidad de Lima, para poder entregar nuestros donativos en víveres, ropa, y todo lo que pueda servir a nuestros hermanos que han sufrido los estragos de la naturaleza. Es una tarea netamente del Ejecutivo. Lo que nosotros podemos hacer, como dije antes, es contribuir con el Ejecutivo, alcanzándole los lugares donde necesitan más apoyo, porque nuestros congresistas están en diferentes lugares. Y también, como conocen ustedes, les informamos que el Congreso, dentro de la posibilidad que tiene, es la segunda vez que nosotros nos estamos acercando a la población, llevándole ayuda, ¿no? La primera vez lo hicimos por asuntos relacionados con Arequipa, ¿no? Y los desastres, el desastre que hubo a raíz también de un huaico, y ahora estamos haciendo nuevamente una adquisición que no es mayor, pero sí es importante. Estamos llevando calaminas, botas, algunos víveres a los lugares más sensibles. El desastre que hubo a raíz de la ciudad de Colombia Está abierta la plaza, hemos habilitado las rejas, como ustedes pueden ver, para poder facilitar que todos nuestros compatriotas podamos sumarnos y trabajemos todos como un solo puño, gobierno local, Congreso de la República, gobierno central, y ayudar en este momento a nuestros hermanos más afectados.